¿Cómo se hizo chiquitita? Rincón de luz ¿Qué tipo, Cosme? Cuando yo era chico me hacía sentir un inútil con la agilidad de su muñeca Pero hoy Jime descubre la carecita del barrio Y yo cambio la historia Don Cosme, tome Toma, pibe Gracias No es que me desagrade este lugar, pero ¿por qué me trajiste aquí a hablar? Porque nosotros tenemos que terminar con una conversación, ¿te acordás? Ah, sí, esa de si tú te la juegas, si yo no me la juego Sí, eso mismo Bueno, esa conversación está terminada Porque yo sí me la juego, pero tú no Pero ¿te das cuenta que no me dejas hablar? Ah, ok, ok Habla, para eso vinimos, ¿no? Sí, eso creo Entonces te escucho, princesa Por amor Provócame Este lunes a las 8 y media de la noche Por Telefe Revista Chiquititas Revista Chiquititas quiere festejar el día del niño con vos Y te regala el libro de los pósters del Teatro 2001 Con los mejores momentos de tus ídolos Más el Memo Tiki Un juego súper divertido Y además, Mili te cuenta todo sobre su regreso Revista Chiquititas Siempre junto a vos En tu radio está tu radio 94.3 Radio Disney La fantasía se hace realidad Radio Disney Las nominaciones sorprendieron a todos Te digo la verdad, o sea, en vivo te la fija Pero este no lo puedo creer Pero vos tenés la decisión final Si querés que Gonzalo deje la casa Llama al 0609-111-2220 Si la defraude a mi vieja Que me perdone Si querés que Luis se vaya Llama al 0609-111-2221 Participás por 20.000 pesos Si me quedo Alguna cabeza va a rodar Gran hermano Lo vas a ver todo Este lunes a las 11 y 40 de la mañana en vivo A las 8 de la noche A las 11 de la noche el debate Y a las 12 de la noche Por Telefe ¿Estás listo para jugar otro digiduelo Sandy? ¡Poder rojo! Yo saqué Bagmon 9 Y tú, recuerda En los packs de 2 y 4 postres Sandy Viene un Digicubo para armar Y en cada Sandy Hay un personaje Si tenés hambre de Digimon Come Sandy Juntá los 40 personajes y ganá Telefe presenta Si todavía no la viste Si todavía no bailaste Si todavía no cantaste Apurate ¿Qué estás esperando? Por eso No te quedes sin ver Chiquititas en vivo Sábados y domingos Dos funciones Chiquititas en vivo Sigue la fiesta con todo en el Gran Rex Comprá tu entrada en el teatro Llamando a Ticketex Al 4-323-7200 No te lo pierdas A oficia Direct TV Poder azul Yo saqué Patamón Poder 6 ¿Y tú? Hay más de 40 personajes Coleccionalos ¿Qué hacen todas juntas acá? Vinimos a hacerte un pedido Queremos que por favor nos ayudes A que Emily se quede en el hogar Eso es algo que está más allá de mis posibilidades Pero si vos haces todo lo posible Por ahí conseguís algo No es así de fácil Ginette Si vos lográs que Emily se quede en el hogar Nosotras te prometemos Que vamos a hacer siempre todo lo que vos digas Si ustedes están dispuestas a tanto Voy a ver qué es lo que puedo hacer Chiquititas Chiquititas La historia Este lunes a las 6 de la tarde Por Ticketex Club Chiquititas Llama ahora mismo Y hacete socio fundador En Chiquititas Rincón de Luz La respuesta cuando volvamos con más ¿Cómo se hizo Chiquititas Rincón de Luz? Gracias Gracias ¿Viste que los bebés no se cansan nunca? Bueno Algunos pañales sí Sobre todo acá y acá Ahora se terminó Mimito Kimbis cambió el pañal Y lo hizo mucho más delgado y absorbente Con el tamaño ideal Y esos centímetros de más Que evitan filtraciones Sobre todo en la espaldita Así la cola está seca por más tiempo Nuevo Mimito Kimbis Caridad de Chaggis Bebés felices Los domingos son de Susana Y este domingo va a ser de los chicos también Porque festejamos con vos El Día del Niño Por un imbatible especial Con todos los chicos del país El Dígalo sin hablar La abuela En vivo después de su gira por Europa y Asia El Gran Regreso de Natalia Oreiro Su primera entrevista del año Soy del Río de la Plata Corazón latino Estoy bien candompera La historia de un leñador Que sobrevivió a la terrible odisea De un temporal de nieve en la Patagonia Y llamala a Susana Al 0600-900-144488 Y gana Susana Este domingo a las 8 de la noche Por TLC TLC Poder Rojo Yo saqué Mozaemon Poderfell ¿Y tú? Hay más de 40 personajes Coleccionalos TLC presenta Si todavía no la viste Si todavía no bailaste Si todavía no cantaste Apuraste ¿Qué estás esperando? Por eso No te quedes sin ver Chiquititas en vivo Sábados y domingos Dos funciones Chiquititas en vivo Sigue la fiesta con todo en el Gran Reg Comprá tu entrada en el teatro Llamando a Ticketex Al 4-323-7900 No te lo pierdas A oficia Direct TV Poder azul Yo saqué Agumón Poder 4 ¿Y tú? Hay más de 40 personajes Coleccionalos Revistas Chiquititas Quiere festejar el día del niño con vos Y se regala el libro de los posters Del Teatro 2001 Con los mejores momentos de tus ídolos Más El Memo Chiqui Un juego súper divertido Y además Milly te cuenta todo sobre su regreso Revistas Chiquititas Siempre junto a vos Poder azul Yo saqué MetalGreymon Poder 13 ¿Y tú? Hay más de 40 personajes Coleccionalos ¿Cómo anda Chacho? ¿Bien? Tengo ganas de irme Porque estoy aburrido Está aburrido Chacho Mir, ¿cómo anda? ¿Bien, Mir? Bien Domingo, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, querido Bien Con ganas ya de Continuar con esto Y saber quién es Llegó el momento Que el país Estuvo esperando Se va Elisa ¡Vamos, queridos! El show de video más Este lunes A las 9 de la noche ¿Qué hace? Pero está siempre Acá en la puerta Vivía acá en la puerta ¿Cómo? Pero, pero, usted no se Pero, ¿qué está haciendo Con TNT? ¿Acá qué está haciendo? Estamos probando Unos juegos artificiales Ahora para el día del niño ¿Viste? Pero, ¿cómo? Perdón Usted no se quería escapar, ¿no? ¡No! Buenos días Vamos a empezar Ramírez La investigación que le pedí La semana pasada Está Me disculpa Hola Hola, mi amor Sí, yo también te quiero Y te extraño ¿El patito quiere que te haga? Charlamos como patito Chapito Besito Te amo Chao Era Carlito Mi nene ¿Qué pasa? ¿Nunca le hicieron el patito al nene? Ellos Nos cambian la vida Feliz día del niño No saben lo que es No saben lo que es Es una cosí Aprendiendo en bicicleta El registro no se lo puedo dar Pero ya maneja ¿O acá? ¿Sabes cómo maneja? Encontrar a Sebastián A Felipe O Washington La respuesta Cuando volvamos con más ¿Cómo se hizo Chiquititas? Rincón TLC presenta Si todavía no la viste Si todavía no bailaste Si todavía no cantaste ¡Apurate! ¿Qué estás esperando? Por eso No te quedes sin ver Chiquititas en vivo Sábados y domingos Dos funciones Chiquititas en vivo Sigue la fiesta con todo en el Gran Rex Comprá tu entrada en el teatro Llamando a Ticketex Al 4-323-7200 No te lo pierdas A oficia Direct TV Su mejor compañero le juró Que lo sacaría de prisión Y lo consiguió Te dije que te iba a sacar Te lo dije Pero perdió a su mejor amigo Muy pronto Volvió a meterse en problemas Al proteger a una mujer viuda Y a sus dos hijos La mafia quiere su propiedad Y él no va a abandonarlo ¿Tú cómo te llamas? Sam Dije que salga de ahí Déjenla en paso Sam ¿Quién es usted? Es mi amiga ¿Está pasando algo? ¡Ven, vamos! ¡Es Sam que va a explotar! No quiero que te vayas Tengo que ir No quiero que te vayas ¡Sam! Sin estafe Con Jean-Claude Van Damme Con la primera hora Sin cortes Este domingo A las 10 de la noche Por Tech Leg Fair Hola, ñato ¿Qué haces? ¿Cabeza? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, querido? Bien ¿Puede andar en roller Este fin de semana? Sí Escúchame Acuérdate los 10 pesos Ah, 10 pesos Chito la boca Que ya termino, ¿eh? Cualquier cosa te llamo Chao Cada pintura tiene su historia Conocela con los nuevos ejemplares De pintura argentina Una colección con lo mejor De la pintura de nuestro país Contado de una manera Simple y didáctica Por los grandes escritores del momento Desde este lunes En todos los kioscos Una propuesta de Banco Velox Y Clarín El gran diálogo argentino Estoy con una relación divina Se cortó Porque me agarró Un renuncio ¿De qué tipo? Y abrió la puerta de casa Y yo estaba con gente ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras De mi soledad? Cántame, se vamos a las fiestas Si no les pido por... ¡Bonea Franchela! Este miércoles A las 9 de la noche ¿Eh? Pero, pero, pero No, no, no ¿Qué es miércoles? ¡Puede, oiga! ¡Te agarcaste! ¡Te agarcaste! Tomás ¡Porte y le fue! Método proporcional Cuanto más intenso es el beso Más parte de Bonobón te toca Hay muchas formas de comer un Bonobón ¿Cuál es la tuya? Serrano va a poder demostrar que Yago es inocente A Yago lo traicionaron ¿Qué importancia tiene eso? ¡Que no me voy a casar! Busquemos otro abogado Eso es lo único que quiero Que Yago salga en libertad ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me pareces bien? Sí, sí, muy bien Bueno, venía a buscarte mamá Quería saber si me podías acompañar a buscar mi vestido de novia Yago este lunes a la una de la tarde Por Teglex P Club Chiquititas Asociate llenando la suscripción que obtenés en las revistas En el stand del Teatro Gran Rex O simplemente llamando al teléfono en pantalla Asociándote Recibirás un super paquete de bienvenida Con un montón de regalos Y la credencial con tu nombre Además Tenés la posibilidad de conocer a tus ídolos personalmente Aprovecha esta oportunidad de ser socio fundador Llama ahora mismo Club Chiquititas Viví tu propia historia Este miércoles En Versus Un programa espectacular En exclusiva Viajamos al Caribe Con la pareja más buscada Tamara y el Toro Y vivimos con ella su primer viaje junto Además Zulemita Menem En su regreso a Buenos Aires Y el papi ¿Cómo le decimos? El papi ¿Cómo le decimos? Hablás Y... No, no, no hablo No tenés contacto No, no En una noche espectacular Toda la fiesta Versus Con muchísimos invitados Desde Ecuador Vía satélite Acompañamos paso a paso A nuestra selección Y desde Bariloche Anticipamos lo mejor Del nuevo desfile de Jordano En la nieve Y mucho más En un programa espectacular De Versus Este miércoles En vivo A las 10 de la noche Por Tickle Fe Rincón de Luz Si te lograste Nera Ama de llaves O profesora de tenis La respuesta Cuando volvamos con más ¿Cómo se hizo, chiquititas? Rincón de Luz ¿Qué? ¿No me crees que ahora los potes de serenito hablan? Destapalo Ganaste Premio Ahora hay 5.000 potes de serenito Que hablan y tienen premio Y si mandás 3 tapitas a Benite con Georgina Te cumplo 3 deseos Tenés 6 premios para elegir ¿No es genial? No les digas más a tus papis Que te lleven al cine Invítalos vos a ver Manuelita En el día del niño llega Manuelita Estreno absoluto Este domingo a las 6 y media de la tarde Yo sé que extrañas mucho a Pehuajón Un día volverás Mil besos te darán Sonríe Manuelita, por favor Por Telefe Telefe presenta Sí chicos Récord en las vacaciones 800.000 espectadores Ya la disfrutaron Y vamos por más Me encantó la película, Bárbara Es muy linda Mucha acción y aventura Chiquititas Rincón de Luz En todos los cines Sí, está bárbara la película Es la mejor cara Dime qué sería De mi vida sin tu vida De mi boca sin tus labios De mi calma sin tu voz No, por favor Celeste Por favor no Por favor vos Por favor no me la hagas más difícil Les pidiémosnos y esta vez Esta vez para siempre Cuando me habla tu corazón Enamorante Momentos culminantes Este lunes a las 7 de la tarde Por Telefe Como siempre Mubi presenta ¡A que suder me tiene! Llegó el nuevo chocolate de Chiquititas Y te regalanos espectaculares tatuajes Para tus mensajes más originales Disfruta del mundo de Chiquititas ¡Chocolates Chiquititas! En The Movie Una rica sorpresa Buenos días Vamos a empezar Ramírez La investigación que le pedí la semana pasada Está Me disculpa Hola Hola mi amor Sí, yo también te quiero Y te extraño El patito que le quitas Charlamos como patito Chapito Besito Te amo Chao Era Carlito, mi nene ¿Qué pasa? ¿Nunca le hicieron el patito al nene? Ellos nos cambian la vida Feliz día del niño No saben lo que es No saben lo que es Es una cosita Aprendiendo en bicicleta El registro no se lo puedo dar Pero ya maneja Como acá ¿Sabes cómo maneja? El chiquitito El chiquitito ¿Van a dar? Ay chiquita Míralo Solo de abrazos De huevos y caricia Señores padres Telefe informa Que la siguiente película Es apta para todo público Adivás a mostrar por qué cambiaste de jabón Este es el nuevo desafío de ACE Hola ¿Qué jabón usaste? ACE ¿Siempre usaste ACE? No, antes usaba ¿Por qué? Y costumbre, mi mamá la usaba ¿Por qué cambiaste? Porque ahora no necesito refregar Nada por el estilo La meto en la lavarropa Y me sale bien blanca Vos que te animaste a romper con la tradición ¿Te animás a comparar tus blancos Con los blancos de tu mamá? Sí Producción, ¿dónde está la mamá? ¿Cómo le va? Hola Hola Comparemos Y el mío está mucho más blanco Bastante más blanco que el mío Constanza se animó a cambiar Y pasó el nuevo desafío de ACE ¿Y usted? ¿Usted lo pasará? ACE Blancur imposible de superar Buenos días Vamos a empezar Ramírez La investigación que le pedí la semana pasada Está Me disculpa Hola Hola, mi amor Sí, yo también te quiero Y te extraño El patito que le gritaba Charlamos como patito Chapito Besito Te amo Chao Era Carlito, mi nene ¿Qué pasa? ¿Nunca le hicieron el patito al nene? Ellos nos cambian la vida Feliz día del niño No saben lo que es Es una cosita Aprendiendo en bicicleta El registro no se lo puedo dar Pero ya maneja Como acá ¿Sabes cómo maneja? Radio Disney Revista Chiquititas quiere festejar el día del niño con vos Y te regala el libro de los pósters del Teatro 2001 Con los mejores momentos de tus ídolos Más el Memo Chiqui Un juego súper divertido Y además, Mili te cuenta todo sobre su regreso Revista Chiquititas Siempre junto a vos Ellos lo decidieron Gonzalo, estás nominado Luis, estás nominado Si querés que Gonzalo deje la casa Llama al 0609-111-2220 Me gustaría quedarme Para poder cumplir mis sueños Si querés que Luis se vaya Llama al 0609-111-2221 Participás por 20.000 pesos Evidentemente me voy a tener que llevar puesto a más de uno Si me quedo Porque si me quedo como un pajarito Me van a pasar por encima Gran hermano Lo vas a ver todo Este lunes a las 11 y 40 de la mañana en vivo A las 8 de la noche A las 11 de la noche el debate Y a las 12 de la noche Por Telefe ¡Aquí están los planos! ¡Oh sí! ¡En el Caribe! ¡Jajá! ¡Que bien se vive! ¡Lleva! ¡En el Caribe! ¡Hay más! ¡Jajá! ¿Qué? ¿No me crees que ahora los potes de serenito hablan? Destapalo ¡Ganaste! ¡Premio! Ahora hay 5.000 potes de serenito Que hablan y tienen premio Y si mandás 3 tapitas a Benítez con Georgina Te cumplo 3 deseos Tenés 6 premios para elegir ¿No es genial? Tienes que hacer Tenés que hacer el bolsito Porque de acá te vas Roberto, por favor Lo lamento, Pedro Lo lamento Victoria ya está al tanto ¿Sabés qué pasa, mi amor? Pedro no te va a poder seguir entrenando Lo echaron Lo echaron de acá ¿Está mejor? ¿Sabés qué, Pedro? ¿Qué, mi amor? Vos sos el papá que siempre me hubiese gustado tener Provoquemos Este lunes A las 8 y media de la noche Por Tegles Fe Esta semana en Visiquen Un grande de la patria Todo sobre San Martín En un informe especial para el cole También Grandes mamíferos del pasado En un nuevo fascículo Para tu enciclopedia del mundo animal Y empezá a participar de la raspadita Visiquen Para ganar super premios instantáneos Visiquen Todo por venir Algunas cosas no tienen solución Los estados gripales Los estados gripales sí Vic Vitapirena combina vitamina C Miel y limón Con un medicamento efectivo Para que te sientas bien rápidamente Amor, qué día Yo sé cómo cuidarte Vic Vitapirena El tecito efectivo de Vic Los domingos son de Susana Y este domingo va a ser de los chicos también Porque festejamos con vos El Día del Niño Por un imbatible especial con todos los chicos del país El Dígalo sin hablar La abuela En vivo Después de su gira por Europa y Asia El gran regreso de Natalia Oreiro Su primera entrevista del año Soy del río de la plata Corazón latino Soy bien cantontera La historia de un leñador Que sobrevivió a la terrible odisea De un temporal de nieve en la Patagonia Y llamala a Susana Al 0600-911-4488 Y gana Susana Este domingo A las 8 de la noche Por Teglecpe Con la raspadita Villiquen Gana super premios instantáneos Y participa en el concurso Para armar tu cuarto a full No te lo pierdas Esta semana en Villiquen Su mejor compañero le juró Que lo sacaría de prisión Y lo consiguió Te dije que te iba a sacar Te lo dije Pero perdió a su mejor amigo Muy pronto Volvió a meterse en problemas Al proteger a una mujer viuda Y a sus dos hijos La mafia quiere su propiedad Y él No va a abandonarlos ¿Tú cómo te llames? Sam Dije que salga de ahí Déjenle en paz ¿Quién es usted? Es mi amigo Está pasando algo Ven, ven Está que va a explotar No quiero que te vayas No quiero que te vayas Sin estafe Con Jean-Claude Van Damme Con la primera hora sin cortes Este domingo A las 10 de la noche Por Teglecpe Para Visitas educativas De Mar del Plata Acuarium Auspicia Hotel Dos Reyes De Mar del Plata Acuarium De Mar del Plata Acuarium De Mar del Plata Acuarium Gracias por ver el video.